La roca la solemos considerar como algo duro, eterno, algo que permanecerá inmutable a lo largo del tiempo. Pero no es así. Especialmente las que han sufrido más durante la formación de las montañas se hayan debilitadas, recorridas por fracturas y grietas que tarde o temprano ayudarán a la erosión. Es lo que le ocurre a la cresta cimera de Guara, una caliza debilitada por las tensiones acumuladas en la que el frío de épocas pasadas, con sus ciclos de contracciones y el efecto de cuña del hielo en sus fisuras, ha ido desmenuzando. Sus fragmentos se han ido acumulando formando aglera, seguramente una de las mayores pedreras del Pirineo con sus dos kilómetros de longitud y casi uno de ancho. Pero este mundo mineral de grava que se desliza ladera abajo no está exento de vida. Está colonizado por plantas únicas capaces de vivir en estas condiciones. Plantas que se refugiaron aquí de los cambios climáticos y han evolucionado de forma diferente creando subespecies e incluso especies. Incluso algunos animales saben aprovecharse de los náufragos que lleva el viento a este océano de grava, para alimentarse de ellos como las arañas que recorren esta pedrera. Y el bosque no deja escapar un lugar para expandirse aunque sea de grava y así va colonizando las zonas más estables. Primero enraizan bojes y seneras, después pinos rollos y luego todo el bosque mixto, que ocultará bajo su hojarasca su secreto, un suelo que se puede mover. Aunque hay lugares que no descansan, el suelo inestable, la caída de piedras desde el escarpe y aludes de nieve, aunque sean pequeños y cada mucho tiempo, hace que los árboles pioneros sufran sus efectos. Heridas, troncos inclinados, árboles tumbados hace tiempo, que hoy viven a la sombra de los matorrales. Y la vida son ciclos ahora, el bosque avanza sobre la pedrera y tal vez dentro de un tiempo el bosque retroceda y deje al descubierto de nuevo Aglera, el mar de piedras. Gracias. 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 Gracias.